Mi nombre es Salvador Ortiz, yo soy promotor nacional de los Ecoplubes en México y vengo como representante del Grupo Ecológico Sierra Gorda y de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, que es un área natural protegida en el centro del país. Yo un mensaje para los jóvenes, les diría que los jóvenes tienen una gran capacidad impresionante y creo que pueden hacer las cosas, creo que los jóvenes solamente hay que empujarlos y ellos solitos se se tiran alrededor. Lo más importante es el acompañamiento, que los adultos tienen que llevar con los jóvenes, no dejarlos solos, acompañarlos, pero creo que los jóvenes pueden hacer muchas cosas. Para los políticos, pues creo que asumir su responsabilidad de políticos, creo que los políticos tienen que ser verdaderos políticos, no levanta dedos. Entonces tienen que asumir su propia responsabilidad, tienen que legislar a favor del medio ambiente, tienen que legislar por las montañas, por los bosques, por el agua, por la lluvia, por todo. Y bueno, a los medios de comunicación yo realmente desde este espacio les agradezco muchísimo a ustedes y a todos los medios de comunicación porque realmente son ellos quienes forman parte de ese vínculo de participación y sobre todo porque son los que dan a conocer las ideas de los jóvenes y las ideas y los proyectos y las actividades que están realizando en cada uno de sus países. Gracias.